Mira que queda doña Le hecha los frioles así, pero a la vuelta se los quita, mire ¿Saben qué quiero yo? Un besito a esa trompita, mi amor Si me compras 20 varas de chicle, yo te los doy Oye, esta, güey, ¿por qué tanto, mi amor? Muy poquito, más bien 40 varas de chicle necesitas para que se te quite ese tupo de la gente Es que extraño a mi vieja, extraño a mi mamá ¿Y dónde está ella? ¿Por qué no la vas a visitar? O sea, que en esa ruta del sol, puedo encontrar a mi vieja ¡Sí! Tienes que convencerlo Y además vamos a ir en ese bolsito, bien acomodados, con aire acondicionado Hoy sí, vamos a ir bien relajaditos ¡Braulio! ¡Eh, el mundo papi! ¿Cómo estás, hermano? Muchachos, me sienten como un olor a quemado Lo único malo es la batería basura, que a ver, antes la robaste vos Que es una cosota tan hermosa en esta naturaleza tan sola El gordito, ese panzoncito, blanquito, pelón Déjame decirte que las mujeres del sur son unas mujeres preciosas ¿Ustedes qué andan haciendo? ¿A qué van al sur? Andamos en busca de ellas Mira, seguí derecho Allá, al fondo, seguí toda la carretera Sí, es mi mamá ¡Nada! ¡Sí! Uy, amor, a usted la llevo donde quiera ¿Dónde estás, mamá? Perro, perro, ¿sabe usted qué le dijo un tigre a otro tigre? No, ¿el qué le dijo? No sabe, perro ¿No? Le dijo ¡Pedro, qué gusto de verte! ¡Name que lo que era la de este mago! No me está empujando y más bien, mira ¿Qué le digo?